No voy a cambiar mi mentalidad, no, yo estoy tratando de cambiar, por eso, de cambiar mi modo, porque yo sé que me he estado portando bien mal y las actitudes que he estado. Con los mayores, con los mayores sí tienes que cambiar. Yo sé, va tío que ya estoy cambiando. ¿Por qué yo que no? Si yo me he estado portando. ¡Uf, vieja! ¡Yo se quemó! ¡Ya! Te lo voy a arreglar, tengo una masa a mí, eso. ¡No, me Diego! ¡Él me lo quemó! ¡Mire, Pe! ¡Mire! ¡Me Diego, qué onda! ¡Ah, pues me equivoqué cuando dije que mi tío era chef! ¡No, me Diego, mejor que lo es mí! Es que lo que hice fue a frijoles licuados. ¡Hue, puchica! ¿Y los panes? ¡Todo, ya! ¡Ah, no, no! Los panes todavía de postre, déjalo de último. ¿No los sacamos a la mesa? ¡Pátima! Y yo diciendo que mi tío era todo un chef y terminó quemándolo. Eso pasa porque le hagan mentira. De esa vuelta mejor, ¿va? A quemado, güey. ¡Próbame eso! A quemado, ¿sabes? Proba ese y proba ese, a ver cuál está mejorcito. El quemado. Proba ese. Es que ese no tiene sabor y ya está saladito. Es que está pura masa. ¿Qué es esto, Camilo? ¿Ah? ¿Qué es esto? Supuestamente era casamiento. Está más bueno ese. Es que tiene como más poquita sal. Más sales, está simple y está arrebatado. ¿Los vieran hecho con sopa de frijoles? No, es eso, Camilo. ¿A coserlo? Y después... Te quería preguntar dos cosas. Rápido, por favor. ¿Qué está más preocupado lo podemos cambiar? ¿O lo podemos alargar a las canastas? No. No, las canastas deje las de último. Ahorita también se necesita para poner esto. Oigan. ¡Vaya, Capo! ¿Qué haces? No, yo sí lo voy a poner, sí, yo. Porque ya vimos que... Ni modo, si le damos... Hay que perdonársela. Mire, hay... Un poquito de pimienta. Mire. La esquina está simple, simple. Hay que perdonársela porque nunca había hecho esa cantidad de casamiento. Entonces... No, no se perdona. No, pero sí, vamos a... Hay que tomar medidas, tuvo que haber preguntado. Aunque seas hubieras preguntado. ¿Qué dice usted, Mex? Bueno, vamos a ver afuera. Ok. Ah, estuve viendo... Está bueno. Este... Vamos. Vamos. No, por eso, poniéndolo ahí, para que... Anduve viendo allá afuera. Fíjense que anduve viendo allá afuera. Y bien lindo ha quedado. Y estuvimos hablando con la... Estuvimos hablando con la Estela. Porque, como yo le digo, que allá en las Navidades no son... Ajá. Y yo, aunque cuando estaba aquí, cuando yo no me había ido... ¡Aquí entera! ¡Ay, este sapo! Papá, papá, no, el casamiento ni se te ocurre, ocuparon una entera, para eso. Mire, quedó una sola, después de que metemos aquí. Malú, ¿qué sí me hiciste completo? No sé, ¿qué falta que saquen? Ya, nada. Vamos a ver cómo está. Falta el arroz chino, si está para entrar. Ya le di una, allá. La mía entera. La mía le di. Falta el arroz chino. Sí, entera. Porque ese sí está bonito, el higo está bueno y está... ¡Terry! Está en un agua. Un agua. Pero anotámenlo en mi cuenta. Gracias. Vamos hablando, porque después dicen que no les hablamos. ¡Ay, mi! ¡Buenas! ¡Hola! ¡Hola! Vamos a saludar como saludan España, ¿ok? Un poquito de eso. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo está? Ando chiquillo a las manos, porque... ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué me dio un besito de saludar? ¡Ah, sí! ¿Ves? ¿Era está tomando? ¡Mentira! Ya no saluda. Yo tengo miedo. ¡Ah, ya saluda! ¡Sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya aparezco! ¡Híjole! ¿Cómo saludar otra vez? ¡Mmm! ¡Aburritos! ¿Y cómo las querías saludar vos? Hasta una, ¿verdad? No, hasta las tres. ¿Cómo en España las quería saludar? ¡Ah, sí! ¿Ya está tristada? Ya fuera. No, ya está parada. Dije yo que busquen papelito de la mesa y de la silla. ¿Hay premios? ¡Ah! Toda la gente estoy dirigiendo, toda la gente aquí. Toda la gente aquí, mirá. Digo yo, hay premios debajo de la silla y toda la gente... Sí, porque debajo, no, pero sí, porque se sientan y debajo están buscando caras así. Que hay premios. Que los busquen más, ¿ah? Y nos ven que ahí comalba. Estaba en aquella de allá. Le dije yo, sí, se pasó para él. ¡Ah, fíjense qué baratos! Los peluditos, ¿cuántos fueron? ¿60, 80? ¡Ah, el mío, 80! 80 los blanquitos y los neguitos peluditos. ¿Y los otros? ¿Los más grandecitos? Los labrador con chao chao. 50, algo. Ajá. Bien barato, va. Los labradores puros valen 500, 700, por ahí. Están bonitos. Sí. ¿Al mío bien gordito? De los peluditos. Ah, de los peluditos porque para que no se sintieran solos los que estaban aquí. Era una sola camada. Era una sola camada. Ahora aquí para eso es lógico, hasta gatos tenemos. Y a cada vez que vine yo le digo, me acuerdo aquí es porque le digo, después los van a irme a contar y no van a encontrar uno porque yo me lo voy a llevar. ¿Ustedes no tienen pelito, verdad? Sí, sí. Sí, sí tiene. Una chihuahua. Pero no, no cuando habéis visto. ¿O sí? No hace mucha bulla como. No. No, no. Quedamos, tranquilo, para que no le notamos. La chihuahua, así dejo. Aquí ven quizás como Max, en tamaño Max, creo yo. ¿No vieron papá y la mamá? No, no lo vi. Pero sí le puedo decir a mi hermana que me mande la foto porque mi hermana conoce las pertenidas. Ajá, para tener una idea. Ajá, de cómo amasate grande. Ajá. Así es. Como está todo ahí. Pasen a sentarse por ahí. Perdón. Y no mire, no, este, no, mire pues, no lleva luces ahí pues en la tarima. ¿Por qué se mira bien oscuro? Se mira, se mira muy opaco, va. Ajá, bien oscuro, va, me estaba fijando. Ya, vamos a ver conchuga. Sí, pues, para que vea, va el toquecito que le dio la lucita. No, porque no habían luces, me habían dicho los bichos, pero que no habían eso. No, pero claro, claro, el toquecito que le da las luces, para que vea. Y se vino usted y nos saluda. Vamos a saludar. Y yo ando grabando, yo no trabajando. Esto tiene que ir, para, para. ¿Qué dijo usted? ¿Qué dijo usted? ¿Qué ha bajado de todo se dice? Ah, sí, es que está. Fíjate, Diana. Ah, sí, ahí ya va. Te noté. Fíjate que yo estaba viendo los videos cuando vos recién habías de nuevo entrado al canal. Usted te veía más gorda de la cara y ahora que estoy viendo decía. Saludos como España. Son dos. Un al otro lado. Ay, yo también quiero. Yo también quiero. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya prendió. No, pero, 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 pero era dos de hombre a mujer, de mujer a mujer son trajes. Venga. No, pero te va. No, 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 ya ve, ya ve, ya ve. Anda. Sí, eran tres cosas de allá. El saludo, el enojo y el estrés. Qué sexo que ha venido hoy, tía Silvia. Ay, mire, la tía Silvia, bien feliz del mundo. Ay, ya cambiamos. Hoy sigue una reglazita, eh. Mira, miren, 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 miren. No, miren, 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 miren. ocupar la mesa no es problema las cositas sobre las luces de la tarima poquito es que no me lo que se ve como bien la verdad ahorita mire queridos twitter el año de ahorita si a quien agarro es que gente ustedes ustedes piensan que es como fácil andar grabando pero la verdad es difícil porque es destacar siempre andar sacando una conversación para que como el vídeo no quede común mudo mire pues va que va que como que se mira bien triste eso de la tarima porque no lleva luces entonces yo le dije eso a mi tío jonathan y me dijo que se no iba a poner así luces alrededor sino que como unos foquitos y pensé que me iba a ver la guarutía de la angie es que yo estaba criticando ya va como yo siempre yo estaba criticando ya que las luces de lata como no había luces ahorita la activaron la lucita ahí no había nada y le empiezo opaco dijo entonces le empecé a decir a mi tío mire tío dígale a chugar que ponga luces ahí porque todo opaco se mira y se mira bonito vaya ya vieron que viene más gente mami ya ven ya a ver que va a estar bien bonito todavía falta un montón de cosas que vamos a hacer aquí ve a ver a qué hora se termina a ver a qué hora se termina no sé porque ya nosotros ya la con así me han regalado como 30 reloj de estos de todos colores una subitora este como la comida ya la pusimos en todos así entonces ya creo que vamos a empezar ya no vamos a ir a cambiar nosotros también porque aquí ya terminamos y también no necesitan nada de tomar agua ok ok por los dejo chau chau ay no hay bien este no que no ibas a venir a no que no ibas a venir así cuando desde comida viene el obvio a la lidia le aprendí ella ya también tía el lidio 10 mire 10 que a mire tía silvia mire dije que él está haciendo ejercicio va pero ejercicio con la boca y no pues oigan pues no es boca va a ir compromiso oigan así ahí va la chava de y vas a ver y ahí va ¿Quién? ¡Dame por acá! ¡Alfanto! ¡Es que! ¿Y yo todavía dónde? ¿Dónde? ¡Estás cerca! ¿Quién te dijo? ¡Anda a ver las comidas! ¡Ay, Dios mío! ¡Te enseño una por una! ¡Señor! ¡Ya está toda la comida! ¡En las bandejitas! ¡Señor, ya está toda la comida! ¡No me digas, señor, bicha, que si me querés caer mal, decime, señor! ¡Tío, decíle, tío favorito! ¡Vos la que le está aprendiendo a la Nayeli! ¡Va, porque has escuchado que ella me dice sí! ¡Pero es que hay que respetar! ¡Si no me querés caer mal, no me digas, señor! ¡Decíle, tío favorito! ¡Presurro que me digas tío, pero jamás, señor! ¡Sí, pero le digo tío, pero a ver, me gusta decirle, señor! ¡Vos, que sos familia! ¡Tío favorito, mi tío! ¡Yo tal vez sí, señor, porque es de respeto! ¡Pero vos también de respeto, pero mejor decíle, tío! ¡Tío favorito, tío! ¡Me está abocando también la veces, para caer mal!